Música Llevo tanto tiempo por atrás Tratando de conquistar tu amor Y cada detalle que te di Ha crecido mi ilusión Amándote en silencio esperar Un momento preciso de expresar Si eres lo que siempre soñé Y sin ti no puedes estar Si eres todo en mi vida Te daré lo que pidas Para conquistar tu amor Y tu corazón Conquistándote Buscando que me ames En todos mis detalles En esta mi canción Conquistándote Pues tú eres lo que anhelo Te haré llegar al cielo Si aceptas a este loco Soñador Como tu gran amor Amándote en silencio esperar Un momento preciso de expresar Si eres lo que siempre soñé Si eres lo que siempre soñé Pues sin ti no puedo estar Pues tú eres lo que siempre soñé Pues tú eres todo en mi vida Te haré llegar al cielo Si aceptas a este loco Soñador Soñador Conquistándote Conquistándote Buscando que me ames En todos mis detalles En esta mi canción Conquistándote 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 Pues tú eres lo que anhelo Te haré llegar al cielo Si aceptas a este loco Soñador Conquistándote Como tu gran amor Conquistándote 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 Conquistándote